Hola metaleros y metaleras, bienvenidos a Metal Remains Reviews. Soy Manuel, este es Carlos y esta es una reseña para el decimoprimer álbum de la banda alemana Feuerzwanz. Carlos, cuéntanos un poco sobre la biografía de esta banda, que es una de nuestras bandas predilectas y sépanlo desde ya. Si quieren una opinión demasiado objetiva, quizás no sea el lugar y luego pasaremos a hablar sobre este lanzamiento. Claro que sí, esta es una banda que fue formada en el año 2004 por su fundador Hauptmann Feuerzwanz, con quien tuvimos el placer de platicar hace algunos meses con Manuel. Es una banda de Alemania de folk metal con elementos medievales infusionado con heavy power metal. Originalmente el concepto de la banda era hacer una parodia de las bandas de metal medieval germánico, pero con el paso del tiempo la banda fue cambiando su enfoque en la parodia para gradualmente incorporar elementos del heavy metal a su sonido sin dejar de lado la parte humorística, pero con un sonido mucho más robusto. Actualmente la banda tiene una identidad propia y singular forajada a través de su carrera. Son una de las bandas más exitosas en Alemania y su proyección internacional tiene cada día más tracción a nivel global, sin importar que las letras de sus temas sean cantados en Alemania. Sus shows en vivo son un espectáculo sin igual, llenos de energía, porristas medievales que hacen coreografías con fuego, trajes y armaduras medievales con un despliegue escénico sin par. La banda actualmente cuenta en sus filas con Hotman en la voz, guitarra acústica, un segundo vocalista, Hody que también hace la función de voz, gaita, guitarra acústica, mandolina. Tenemos a Johanna que también tuvimos la oportunidad de platicar con Johanna en Bach en el año pasado. Ella se encarga del violín y el hurdy hurdy. Tenemos a Hans en las guitarras, Rolo en la batería, Arne en el bajo, Mew y Mush Mush. Son dos elementos adicionales en la banda que se encargan de hacer espectáculo y danza y coreografías. Y Manuel nos va a dar ahora más detalles acerca de la producción. Claro que sí, Carlos. Fudgefire. Tenemos problema de pronunciación, pero vamos. Fudgefire, algo así. Ha sido lanzado a través de Napalm Records este viernes 21 de julio de 2023. Cuenta con 11 tracks y una duración de 38 minutos con 28 segundos. Como lo menciona Carlos, en su forma más básica de describirlo, esto es folk metal. Tiene un montón de influencias medievales, instrumentos de cuerda tradicionales europeos. Suena mucho los violines, suena mucho el hurdy hurdy y son sonidos que a lo mejor pueden parecer un poco estridentes en las primeras escuchas. Pero cuando ya estás familiarizado con la fiesta que es Fireswans, creo que es algo, un sonido bastante cálido, bastante lleno de energía. Creo que mucho, gran parte de la razón por la cual a nosotros nos gusta tanto este proyecto es después de haberles visto en vivo. Ya conocíamos su disco anterior, no nos pareció gran cosa cuando lo escuchamos, pero después de haber experimentado todo esto que se vive en los conciertos, creo que te abre la mente y te hace saber que esto es más que solo música, más que solo una banda con demasiados quizás componentes o elementos. Creo que esa gran cantidad de cosas que están pasando en todo momento durante sus shows son los que hacen que se vuelva algo más que simplemente una presentación en vivo. Pero bueno, hablando del disco en sí, este disco contiene esa misma energía que su predecesor nos permite experimentar nuevos ritmos, nuevas canciones, nuevos coros enganchantes. Desde que comienza tenemos hit tras hit tras hit y las canciones que aún no había escuchado podrían haber sido fácilmente otros singles y seguramente seguirán produciendo más singles con vídeos porque esta es una banda que apuesta bastante por esa imagen y los videoclips son esenciales. Vídeos como el de Siegfried Dragonslayer, Bastard Von Asgard son los que nos han enseñado junto con Berserker Mode. No dudo en que tendremos casi todos los demás hits acompañados de un vídeo. Canciones que han destacado para mí Berserker Mode creo que es una que cuando le escuchas ese coro Party Like a Viking se te queda en la mente y lo pasas tarareando todo el día. Y otro que también me gustó de los singles que no habíamos oído, más bien que no escuchamos cuando porque no fue single, es Notchen Carousel. Es una frase, una palabra que vas a escuchar bastante durante ese track. Significa, no sé si sabías, Carlos, es carousel de hueso. Es divertido indagar en las letras de las canciones, a pesar de que es un idioma tan ajeno a lo que conocemos, yo mastico muy poquito el alemán y tengo bastante limitado conocimiento, pero invita a hacer una pequeña investigación, coger un traductor y enterarte de qué van. Son canciones alegres, divertidas, que tratan de cosas bastante mundanas y somos sinceros, pero ese es el propósito de esta banda, entretener y hacer pasar un muy buen tiempo, especialmente en directo. Así es, en su más reciente ofrenda, Fire Chance nos ofrece una variedad de temas enérgicos con muy acertados y coherentes composiciones de folk metal. Los riffs y solos de guitarra de Hans Platts son de primerísimo nivel, Manuel. Johanna no cede ni un centímetro, ya que su violín no pierde presencia ni protagonismo y es parte fundamental del sonido de la banda. Las voces de Houtman y Hody se alternan y complementan dándole dinamismo y diversidad al departamento vocal. Todo bajo una base de batería y bajo primordial. Lastimosamente, el espectacular desempeño de Mew y Mush Mush no lo podrán presenciar hasta que tengan la oportunidad de ver a la banda en vivo y cuando eso suceda, amigos, no tendrán más remedio que rendirse ante su poderío medieval. Qué cosa más impresionante. La banda es muy meticulosa en cuanto a sus shows y es aquí donde se aseguran de capturar no solo la tensión, sino también la lealtad y el corazón de sus fans. Hans Platts, el guitarrista de la banda, ha explicado que se toman muy en serio su puesta en escena y utilizan todos los recursos a su alcance para ofrecer un show que los asistentes no puedan olvidar. Y como lo mencionó Manuel, con experiencia personal de ambos, les podemos asegurar que hemos sido testigos del poder de convencimiento que tiene Foyer Schwanz. Haberlo visto en Bakken en el 2022 es uno de los momentos más memorables, no solo del festival, sino de la vida metalera que llevamos. Hemos disfrutado este disco sin lugar a dudas, pero lo vamos a disfrutar más cuando veamos en vivo a la banda de nuevo. Entre semanas. Mientras ese día, entre semanas. Mientras ese día llega, compartan en los comentarios qué les ha parecido esta propuesta de la mejor banda de folk metal alemán que existe hoy por hoy. Que existirá. Estaremos leyendo. Si les ha gustado esta reseña, denle like y compártanla. Suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este y seguramente más contenido más objetivo también. Y acompáñennos semana a semana con nuestro podcast de noticias. Nos vemos en la próxima. Stay metal.